Vamos a ver, queridos, si ahora ya por fin estamos. Muy buenas, Xavi, muy buenas por aquí. Vamos allá. Muy buenas, gente conocida por aquí. Vamos a ver si entra Erika. Gente de Portugal, por ahí. Miguel, muy buenas. Muy buenas a todos. Estos, sevillanos, que viene de todos sitios y que por lo menos estas tecnologías nos ayuden a unar muchas de los conceptos, criterios y de todo. Eso es lo bueno que la tecnología, por lo menos, y con la pandemia, esto hemos aprendido una barbaridad. De Medellín, por allá, Colombia. Qué bueno. Vamos allá. Hola, Raúl. Estamos esperando a ver si se nos conecta Erika, que es la entrevistada de hoy. Estoy convencida, convencido de que, como es ella, nos va a contar muchísimas cosas que desde luego nos va a interesar. Saludos, Chile, también. Muy bien, vamos a ver. A ver, Erika se ha unido. Un momentito. A ver si añadir como moderador. Venga, vamos a ver si ahora ya tenemos a Erika. Ya he añadido a Erika como moderadora, así que tiene que estar por aquí en breve. Muy bien, acepto. Entramos por aquí. Hola, Luis. Erika. ¿Qué tal? Buenas noches, perdone. Buenas noches. He tenido un problemilla con la instalación y no era capaz de conectarme, disculpadme. No pasa nada, no pasa nada. Perdone, que estaban esperando. Digo, qué estrés. Pero bueno, esto no es bueno para el neurovegetativo, Luis, ¿eh? Oye, escucha. A ver, ¿por qué es bueno? No, el estrés es malo, ¿no? Bueno, si es agudo, no. Agudo está bien. Así nos sometemos a una prueba. Oye, mira, ya que estamos y ahora empezamos lo de la presentación, pero mira, mientras que se está metiendo más gente, esto sí que es interesante, lo que me acabas de decir, ¿no? Ese estrés agudo, buenísimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan bueno? Bueno, porque nosotros no estamos preparados para lo que es el estrés crónico, ¿vale? Pero sí que someter a nuestro cuerpo, de vez en cuando, a pequeños estresores, esto que es algo que no teníamos preparado que pasase, o hacer ejercicio, o pasar frío, o pasar hambre, bueno, en vez de estímulos, lo que nos hace es que nos estimula el sistema nervioso vegetativo para que luego podamos responder de manera más correcta a otros estímulos a largo plazo. Y eso, pues, es beneficioso para la salud de nosotros y de nuestros pacientes. Por tanto, eso que siempre hemos creído, ¿no? De la homeostasis, el equilibrio, el no salir, eso enferma, o mejor dicho, no nos prepara para posibles estresores. Y entonces, cuando nos viene ese estresor, colapsamos, ¿verdad? La gente se pone mala enseguida, luego, ¿no? Se hace un poco de frío, si no lleva la chaqueta, si entrena un poco de más, ¿vale? Y eso es también lo que nosotros enseñamos a nuestros pacientes, ¿no? A cómo regular ese sistema nervioso vegetativo para que la gente al final enferme menos, ¿no? Que es nuestro objetivo como terapeuta todos los días, que la gente esté cada vez más saludable. Porque al final, como digo yo, que al final esté todo el mundo saludable, es beneficioso para todos, ¿no? Es decir, para mis hijos, que sus profesores estén sanos, nosotros cuando vamos a entrenar, nuestros amigos, nuestros familiares, es un beneficio para la sociedad en general. Y eso es una gran responsabilidad. Así es. Bueno, señoras y señores, ¿con quién estamos? Pues con Erika Quintana. Erika Quintana, una amiga, lo primero, y una gran profesional de la zona de Don Benito, de Extremadura, ¿vale? Y, bueno, Erika, yo me gustaría que nos comentaras un poquito, después entramos con más en materia, ¿no? Pero coméntanos un poco sobre tu trayectoria, ¿de acuerdo? Es decir, cómo ha sido tu trayectoria, qué te atrajo y por qué empezaste a estudiar fisioterapia y después las demás formaciones que has hecho. Cuéntanos un poquito el tema. Bueno, pues yo empecé fisioterapia hace 22 años, ¿vale? Que, bueno, de 22 años que terminé, que me dedico profesionalmente a la fisioterapia y después a la osteopatía. Me interesó por ello, bueno, porque vi una película, ¿vale? Que se llamaba A propósito de Henry, que salió un fisioterapeuta, me empecé a informar y me fui a estudiar la carrera a Salamanca. Después allí conocí a lo que eran, lo que son ahora compañeros nuestros de la Escuela de Osteopatía, Roberto Méndez y Francisco Alburquerque, que ya empezaban a ser profesores de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Y ahí empecé mi aventura, ¿vale? En la Escuela de Osteopatía, mi formación de seis años, luego hice mi tesis, mi trabajo de investigación y accesía al profesorado. Y desde entonces, pues llevo mucho tiempo siguiendo estudiando, siguiendo formándome, porque me gusta aprender, ¿vale? Hoy leía un post que decía, ¿qué es lo que te hace feliz? Bueno, a mí me hacen feliz muchas cosas en la vida y entre ellas es aprender. Bueno, yo soy una persona curiosa y lo bueno y lo malo es que me gusta aprender de cosas diferentes. En el trabajo, cuando me dicen, ¿tienes una especialidad? Tengo cosas que me gustan más a la hora de trabajar, la psicología, pediatría, todo lo que es el tema craneofacial, pero en realidad me gusta aprender de muchas cosas para ir dando pasitos, ¿vale? Y seguir formándome y seguir atendiendo bien a mis pacientes y a todo el mundo que quiere ponerse en mis manos. Y dando clases también, evidentemente. Tú, obviamente, tienes un... Estamos hablando y yo lo sé, pero quiero que también lo describas, ¿no? Tienes un desarrollo clínico y un desarrollo docente. Y yo creo que, si no me equivoco, primero ha sido, en tu caso, igual que en el mío, la clínica y después ha llegado a tu vida la docencia, ¿no es así? Sí, sí. Yo empecé primero como clínica, ¿vale? Primero empecé con un trabajo de becaria en la universidad y luego con diferentes trabajos clínicos y luego me introduje en el mundo de la docencia ya hace bastantes años. Entonces, es bueno compaginar ambos trabajos, ¿no? Porque, claro, cuando eres un docente clínico, nosotros podemos aportar lo que es día a día, tú sabes, la realidad con los pacientes, ¿no? No es lo mismo a veces enseñar una técnica a un paciente que es un alumno, ¿no? O un caso clínico que no es real, a estar con un paciente día a día que sabemos cuáles son los inconvenientes, cuáles son las cosas que mejor funcionan dependiendo de cada caso, ¿no? Por eso nosotros siempre en los cursos hacemos casos clínicos reales, ¿no? Para que los chavales vean exactamente qué es lo que nosotros hacemos en consulta. Si lo hacemos rápido, si lo hacemos lento, cómo nos dirigimos al paciente, cómo lo recibimos, cómo hablamos con ellos y cómo escuchamos, ¿no? Porque al final eso es un abordaje que creo que es enriquecedor para cualquier tipo de formación, ¿vale? Porque si no dedicarte solo a la docencia, en nuestro caso, a la fisioterapia, sino a la terapia manual, a la osteopatía, si no sabes lo que es la realidad, a la consulta, es complicado. Es complicado. Yo eso también estoy de acuerdo contigo. Así que, oye, cuéntanos algún caso que te recuerdes más impactante, ¿no? O interesante en tu consulta, en tu vida profesional. Bueno, pues cuando me hiciste de hacer este live y pensé, digo, madre mía, es que han pasado, el otro día pasamos de lo que son solo mis pacientes, llegamos a más de pacientes 5.000. Y digo, han pasado mucha gente, pero me estoy acordando de uno que estoy tratando ahora, además, que es un caso clínico que quiero preparar, desarrollar, pensando como caso clínico, que es una chica que acude a mi consulta, 46 años, ¿vale? Tiene un dolor muy fuerte en un ojo, en el ojo izquierdo, y sobre todo cuando le aparece una diplopia, ¿vale? Una diplopia es una visión desdoblada, una visión doble, exagerada, con un dolor muy fuerte en la zona del terión, la zona del terión es la zona de la 100, ¿vale? Donde confluyen varios huesos del cráneo y es importante desde el punto de vista anatómico, ¿vale? Y tiene una sensación como de cordón, de tirante. Bien, entonces ya, bueno, desesperada, lleva un año acudiendo a neurólogos, oftalmólogos, osteometristas, comportamentales, gente además que trabaja francamente bien, ¿sabes? Le han visto de todo tipo y no le encuentran nada, ¿vale? Han probado diferentes tipos de lentes, correcciones, pero no acaban de encontrar algo físico a nivel oftalmológico, ¿no? Entonces, cuando yo ya me lo contó, pues yo desde el punto de vista neurofisiológico le explico, como sabes, Luis, la relación pues del ojo con el nervio trigémino, ¿vale? Con la inerración de la órbita, cómo el nervio óptico pasa por una serie de canales del esfenoide, cómo se está rodeado de una vaina de dura madre, ¿no? Y cómo ella puede tener esa tensión dural que le afecta al nervio óptico y que eso está conectado. Se lo explico con un ojo de un modelo anatómico, un cráneo que tengo, ¿no? Y algunas imágenes. Y lo que más me sorprendió es si ves la cara de la señora llorando, diciendo, no me puedo creer que después de tanto tiempo alguien me esté explicando qué es lo que me pasa, o por lo menos qué es lo que yo creo que le pasa, es que no tengo que tener el don de la verdad. Y estamos evolucionando muy bien, ¿vale? Estoy muy contenta porque el dolor ha disminuido muchísimo. Estamos consiguiendo cada vez que pueda leer más tiempo y que cuando aparece la diplopia sea cada vez menor. Entonces estamos avanzando muy bien. Estoy muy contenta con ese caso clínico en concreto actualmente. ¡Qué maravilla! Y fíjate, porque yo sí que el objetivo con estos directos de Instagram, ¿vale? También es un poco aportar algo que podamos, ¿no? Entre todos. Y también los comentarios que cada uno quiere hacer, encantados, ¿no? Pero que entre todos aportemos también alguna cosa. Fíjate, cuando hablamos de la medicina basada en la evidencia, se nos olvida, creemos que solo es la evidencia científica. Y son tres pilares, evidencia científica, evidencia clínica y expectativas del paciente. Efectivamente, Erika, esas expectativas del paciente, fíjate lo que ocurrió, ¿no? La mujer llorando porque, primero, no sabía, no entendía, no tal. Y, por lo menos, ha cubierto esas expectativas con un razonamiento clínico, obviamente. Y, mira, y eso ya está generando unos efectos, esto ya está determinado por neurociencia. Está generando unos efectos supraespinales o centrales que, desde luego, pueden estar apoyando a la mejora del caso clínico. Y, qué interesante también otro elemento, ¿no? Oye, Erika, tú has encontrado cosas y los médicos, neurooftalmólogos, optometristas, y no encuentran nada. Qué malos son ellos y qué buena eres tú. Para nada. Para nada. Yo quiero hacer la diferenciación de lo que es la disfunción y la patología, ¿no? Qué bueno que ese neurooftalmólogo ese tal, ese médico ese tal, me ha descartado toda la patología médica, me ha hecho el grandísimo y maravilloso diagnóstico diferencial. Y, qué maravilla, tienes una disfunción, ¿no? En muchas ocasiones, y somos un poco los expertos en ese tema, ¿no? En muchas ocasiones, esto calma los ejes de estrés a nuestros pacientes. Y, bueno, pues, muy interesante. Oye, y tú, perdóname, pero en consulta, me consta además que tú, con temas de brusismo y cosas de esas, cada vez más, este tema que has nombrado, el trigémino, ¿no? También, ¿no? Cada vez lo estás viendo más en consulta, ¿no? Sí, porque el trigémino al final forma parte de cualquier tipo de patología, como yo digo, cráneocefálica, ¿no? Es decir, un problema en la teme, un dolor en el ojo, un dolor de cabeza, un vértigo incluso, es decir, la relación trigémino con el nervio vago. Entonces, el trigémino al final está involucrado en cualquier, todo lo que es la patología, que nosotros decimos del cuello para arriba o incluyo de la columna cervical hacia abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el brusismo que tú dices, nosotros lo abordamos no solo desde el punto de vista local, ¿no? Es decir, no tratamos solo la boca, porque al final lo que trabajas, cuando tú trabajas la boca, sí que trabajas la vía trigemial, el nervio vago, ¿vale? Pero vamos al origen, más bien porque el trigémino se ha visto que tiene una trilogía desde el punto de vista central, no tanto periférico, ¿vale? Entonces, hay que atajar las vías centrales y los neurotransmisores, bueno, trabajar un poquito con el nervio vago, con la secreción de dopamina, serotonina, para mejorar ese brusismo, ¿vale? Y lo que has dicho antes de los pacientes del diagnóstico diferencial, yo lo que le digo siempre a los pacientes, a esta chica y a todos, cuando me dice, Erika, sí, no tengo nada, me han dicho, digo, qué suerte, digo, la mejor noticia que te puede decir el neurólogo es que no tienes nada, ¿vale? Pero el problema es que a veces no saben decirle si puede haber otra causa que pueda estar originando el problema de esa paciente, ¿no? Entonces, eso es importante. Efectivamente, hay que entender bien esa frontera de la disfunción y la patología. Oye, estás mezclando mucho el trigémino y el vago, simplemente por recordar a todos las conexiones, que ya son una evidencia neuroanatómica, ¿verdad?, del trigémino con el vago, a nivel troncoencefálico. O sea, que eso también es ya una evidencia y a través de vías vagales aferentes puedes estar modulando ciertos circuitos centrales, ¿verdad? Bueno, evidentemente, cuando nosotros tratamos diferentes estructuras trigemiales estamos estimulando también el nervio vago, ¿vale? Y recuerda que todos los parámetros de la disfunción neurovegetativa nosotros lo podemos medir objetivamente, ¿vale? Entonces, mediante la variabilidad de la frecuencia cardíaca nosotros ponemos un parámetro que ya no es tanto subjetivo, ¿vale? Como puede ser a lo mejor una palpación en algún momento, ¿vale? Sino con algo objetivo, con unos parámetros que vemos también en la evolución del paciente. Y eso también ha sido un cambio interesante, ¿no? En el trabajo nuestro, claro, que podemos intentar poner ese parámetro objetivo que a veces cuando lo pones en un gráfico y se lo explica al paciente lo mismo, esas expectativas, la gente necesita explicaciones, necesita saber lo que le pasa, cómo le pasa y cómo va mejorando, ¿no? Es decir, si la olla, como dice Luis, se va enfriando, ¿no? O la olla se va calentando sin darse cuenta. Entonces, es importante esa explicación y pasamos mucho tiempo haciendo eso, ¿vale? Yo he visto que me paso más tiempo hablando, porque en una consulta, que tocando. Que tocando, porque necesitamos explicar, explicar, explicar y forma para la terapia. Y sobre todo la primera consulta, ¿eh? Es que es fundamental para calmar esos ejes de estrés. Oye, siempre hablamos o siempre decimos, oye, ¿qué caso? Este caso que me salió, que bueno, tal. Bueno, que me salió, que no. Que al final, quien se cura, obviamente, seamos humildes, es el paciente. Pero bueno, en el mejor de los casos ayudamos, ¿no? Por el contrario, ¿recuerdas algún caso por los no, por todo lo contrario, por los no buenos resultados? Bueno, algunos buenos resultados he tenido. Y eso intento siempre derivarlos, ¿vale? Es decir, cuando un paciente llega a un momento en el que la terapia no está resultando, ¿vale? A lo mejor, porque mis herramientas no son las adecuadas, o a lo mejor el paciente no está recibiendo bien las aportaciones que yo le estoy dando, derivo. Sí, y sí me ha pasado. Me ha pasado con algunos problemas discales que a lo mejor no han resultado, o que pueden venirse acompañados de un tipo de aparatología que yo no tengo, que me dedico a la terapia manual. Y recuerdo también casos donde es muy importante, Luis, la derivación. Y estar pendiente de las banderas rojas, ¿vale? Recuerdo una chica que vino hace años, que vino a verme. El paciente mía ya me llama y me dice, Erika, ¿me trabajas? Dice, ¿tú trabajas en el estreñimiento? Y hombre, claro. Digo, vente, que lo veamos. Y bueno, ¿sabes? Desde el punto de vista osteopático, nosotros trabajamos el estreñimiento trabajando todo lo que son los mecanorreceptores a nivel del intestino, estimulando esas aferencias del nervio vago, trabajando el neurovegetativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me explico que estaba en el hospital, que le habían visto el estreñimiento, que le habían hecho pruebas, que había sido después de un viaje con el cambio de alimentación. Entonces, todo apuntaba, ¿no? Que era un estreñimiento funcional. Pero cuando empezamos a hacer la terapia manual al nivel del sismoide, qué raro. Esta chica delgadita, una barriga muy ahuntada, una matidez ahí en la percusión. Algo raro, ¿no? Algo que te dice, hay algo aquí que no veo claro, ¿no? Entonces, ahí ya dejé un poco, dejé la terapia manual y dije, mira, yo creo que lo más rápido es que ya me han hecho pruebas. Lo más rápido es que te vayas a hacer una ecografía, que la tienes ahí en el hospital privado, es rápido, barato, ¿sabes? Y algo que te pueden ver. Pues tenía Luis un quiste de 3 kilos en un ovario, en el ovario izquierdo, que le estaba comprimiendo. Imagínate, 3 kilogramos, eso es casi un peto, ¿sabes? Entonces, a lo que digo siempre en las clases, hay que estar muy pendiente de las banderas rojas, de cuando dudamos, ¿vale? Para pedir al paciente pruebas complementarias, derivación a otros profesionales, o incluso a otros compañeros que a lo mejor se critican otra parte de la terapia que nosotros no abordamos, ¿vale? Y que nosotros no trabajamos diariamente, por ejemplo, si no trabajas con ginecología, busca a alguien que trabaje con ese tema, con pediatría o con algún tipo de lesión X deportiva, no sé. Yo creo que en ese caso lo más importante es la sinceridad que tenemos que tener con nuestros pacientes. No tenemos que saber de todo. El mejor tratamiento muchas veces no es el tuyo, es el deriva, ¿no? Porque, ¿cómo se dice, no? Aprendiz de mucho, maestro de nada, ¿no? Entonces, al final, si queremos tocar todos los palos y queremos saber de todo y somos los que sabemos de todo, pues eso, aprendiz de mucho, maestro de nada. Oye, ¿algún otro caso como este desagradable que lo hayas pasado mal? ¿Has pasado mal? Bueno, a veces ha sido desagradable. Me han vomitado varias veces en la consulta, ¿sabes? También de... No, de saber, me río. Yo no soy... En este trabajo uno no puede ser crúculoso, pero sí que es verdad que trabajo con trabajo también vestibular y algún vértigo, ¿sabes? Más de uno, mea, el pobre, ¿sabes? Con la afectación neurovegetativa, pues un mareo acompañado de una alteración digestiva del nervio vago, vómito al canto. Vamos, eso ha sido más anecdótico que otra cosa. Pero desagradable como tal, ¿no? Casos más fáciles, más difíciles, pero desagradable tampoco, ¿vale? ¿Y alguna anécdota así que recuerdes? Pues mira, tengo muchas. Me acordaba de una chica que tratábamos con una infertilidad funcional, ¿vale? Era su segunda vez que quería quedarse embarazada. Llevaba siete años sin métodos anticonceptivos. Y viene a mi consulta derivada por una viga suya que la habíamos ayudado, ¿no? Y la tratamos, la chica tenía, aparte del problema ginecológico, ¿vale? Pues tenía una endometriosis, tenía una retroversión del útero, había tenido muchas infecciones. Entonces tenía un caso un poco no fácil, ¿no? Entonces nosotros la tratamos desde el punto de vista manual, ¿vale? Le dimos una serie de recomendaciones para mejorar el estilo de vida y todo. Y al cabo de unos meses me llama, unos tres meses, te ha llamado no sé quién. Digo, pásamela. Y digo, ya pensé yo, digo, otra vez estamos con la extensión de orina y otra vez tenemos que volver a empezar todo. Y me dice, Erika, que estoy embarazada. ¡Uy! La verdad que me sorprendí porque dije, no puede ser tan rápido. Digo, vale, ¡uy, qué suerte! Mira, qué bien, me alegro mucho. Dice, eres la primera persona que te he llamado. Digo, ¿habrás llamado a tu marido primero? Dice, bueno, la segunda, la segunda. Y entonces, desde el punto de vista ginecológico, hacemos cosas muy bonitas, ¿sabes? Con chicas, pues eso, que intentas quedarse embarazadas. Y por lo menos ayudamos, ¿no? A que a veces ese sueño se pueda cumplir, ¿vale? Por lo menos ponemos más facilidad en el camino. Ya sea con una asistencia, si van a hacer algún tipo de reproducción asistida o de manera natural, como sabes, tratando todo lo mismo, ¿no? El neurovegetativo, toda la serie de relaciones ginecológicas a nivel de las trompas, del ovario, del útero, de ligamentos. Y sobre todo lo mismo, mucho neurovegetativo, porque al final todo tiene que ver con el neurovegetativo. El sexo, la fecundación, todo basado en un buen estado neurovegetativo que permita la reproducción, entre otras cosas. Fíjate, Erika, creo que... Y aquí vamos a entrar un poquito de materia. Y quizá los oyentes, y hay algunos que conocemos, que son compañeros que están por aquí, puedan también, quien quiera poner y escribir algo, ¿no? Creo que la osteopatía está llevando un camino muy a ese nivel que estás hablando, ¿no? El equilibrio del sistema nervioso autónomo. Creo que desde ya hace algunos años estamos cambiando mucho ese modelo estructural que efectivamente está, tiene su efecto y tiene su trabajo, ¿no? Pero estamos cambiando un poco el paradigma osteopático por esta orientación neuroanatómica del sistema nervioso autónomo. Y posiblemente seguimos utilizando las mismas técnicas, es decir, a través de un estímulo mecánico, físico, pero lo que sí que estamos últimamente dando más respuestas diferentes a las que dábamos antiguamente. Estímulo mecánico, respuesta mecánica. Estímulo mecánico, ¡pum! Se abre una gran cantidad y una cascada de respuestas, como bien has dicho, neurovegetativas, neuroendocrinas, etcétera, etcétera. Creo que ese paradigma lo estamos cambiando, pero también no solo por la evidencia científica que nos está llegando últimamente, sino por la experiencia clínica que estamos viendo en nuestros pacientes. Estas respuestas, como bien está diciendo, a nivel de todo tipo, ¿no? Digestivos, ginecológicos, endocrinos, etcétera. No sé qué piensas al respecto. Evidentemente lo que estás diciendo está cambiando el paradigma porque ahora tenemos más conocimiento de saber que lo que hacemos funciona. Lo que a veces a lo mejor han cambiado la manera del razonamiento de explicar por qué funciona, ¿vale? Porque la osteopatía funciona, lo sabemos hace muchos años, ¿vale? Lo que se está cambiando es la manera de explicar por qué cuando yo toco un intestino, ¿vale? O cuando yo trabajo un diafragma, soy capaz de trabajar, por ejemplo, la relación a través de la inervación con la glándula suprarrenal, que hoy le he explicado a un paciente. Pues mira, Erika, he venido a un chico a verme con un dolor en la zona costal baja, derecha, a nivel riñón, ¿vale? El punto de la doceava costilla, el punto de bullón del riñón y otra clínica renal. Y iba explicándole la exploración. Bueno, te voy a decir la verdad. Llevo unos meses horriblemente estresado. Entonces expliqué eso, la relación que tiene el riñón, bueno, la glándula suprarrenal con el nervio frénico y de ahí ese dolor a nivel del diafragma de la zona cervical, etc. Entonces yo creo que eso que está cambiando la explicación siendo la base la misma. Y yo creo que vamos por el buen camino, Luis. Que vamos por el buen camino porque tienen que ser momentos de cambio y que tenemos que aprovechar esos cambios para modificar la manera a lo mejor que tenemos de explicar las cosas que creo que es más acertada. Fíjate, qué curioso. Me acabas de recordar ese mismo caso. Lo he tenido yo la semana pasada prácticamente. No por estrés. Fíjate lo que ocurre. Pero lo mismo, ¿eh? Lo que tú, el dolor, toracolumbar, en el punto del riñón. Yo dije, esto es riñón. Digo, bueno, ¿está estresado? No, no está estresado. Pero fíjate que hace dos meses tuvo una cirugía de menisco. Y, bueno, pues la cirugía, tuvo una sinovitis. Esto le llevó a un montón de medicación. ¿De acuerdo? ¡Guau! Y lo que, bueno, yo le derivé para que hiciera una analítica de orina y efectivamente salía sangre en orina. O sea, una pequeña... Y, bueno, la explicación, porque en la ecografía y tal ni había piedras ni nada y tal. Es decir, bueno, el propio médico dijo, oye, a lo mejor ha sido un sufrimiento por el exceso de medicación, ¿no? Y fíjate que curiosísimo, ¿no? Entonces, qué cosas que al final el síntoma nos puede dar casi el mismo, pero mira qué cantidad de orígenes, desde el que tú has dicho del estrés, el metabólico, oye, o que realmente hay una disfunción mecánica, o sea, que el origen del tema, ¿no? Eso es lo que un poco nosotros en osteopatía, y eso me dirás ahora, ¿no? Buscamos el origen de las causas de los problemas, ¿bien? Eso no quiere decir que, igual que en medicina está la unidad del dolor, y oye, a los de la unidad del dolor les da igual el origen. Van a aliviar y a trabajar en la vía del dolor, ¿no? Me parece muy bien, y quizá también nosotros debemos tener en fisioterapia gente que trabaje vía de dolor, ¿bien? Pero bueno, por ejemplo, nosotros, que sí, que también hay que ver, porque jerárquicamente cuando el dolor está en activo y en agudo, pues hay que modular esto, ¿no? Porque jerárquicamente es más importante, pero nosotros en osteopatía lo que sí que intentamos es esa búsqueda, y por eso quizá sea tan divertido, ¿no? Y decías, ¿no? Que me gusta y soy curiosa, ¿no? Buscar la causa, ¿no? Divertido y a veces difícil, ¿eh? Porque no siempre es fácil. A veces yo tengo casos, imagino, como tú a diario, que son cosas que para ya la práctica clínica son sencillas, ¿vale? A todo el mundo me hace un respeto porque cualquier caso es especial, único, ¿sabes? Y la gente lo tiene que sentir como tal. Y otros casos que son complicados, ¿sabes? Que me hacen pensar, me hacen parar y digo, espera, espera, a ver, voy a poner en orden lo que estoy pensando y muchas veces lo digo, ¿vale? Me explico, tengo esta hipótesis, tengo esta y voy a ver, ¿vale? Con la exploración dónde puedo llegar, ¿vale? Y siempre con el razonamiento clínico, intentando utilizar la mayoría de pruebas diagnósticas que tenga a mi alcance, de test, de diagnóstico, para llegar a ver cuál es la causa que está originando el problema, ¿vale? Si es algo agudo que acaba de empezar. Pero, bueno, incluso un problema agudo viene muchas veces con una patología que se está forjando hace tiempo, ¿no? Es decir, muchas veces vas a, yo voy a crossfit, por ejemplo, y un levantamiento en un peso muerto que te da un dolor lumbar agudo no viene de ahí, ¿vale? Solo, ¿no? Te viene a lo mejor de una disfunción intestinal que llevas años con unos gases, con un estreñimiento, con una alteración de la microbiota que no has hecho caso, a una sintomatología y es eso lo que ha desencadenado al final, ese levantamiento, pues ese dolor lumbar o esa patología discal que te viene de la boca, por ejemplo. Entonces, no es tan fácil a veces llegar al origen, pero yo creo que si hacemos un buen trabajo, una buena agnesis, un buen razonamiento, bueno, nos acercamos a veces al camino correcto. Correcto. Erika, yo sé que tú, o nos conocemos, ¿no? Que, bueno, pues eres una persona de éxito profesional. También decir que, oye, tu marido es psicólogo, psicólogo clínico, también trabaja contigo y todo esto, entonces formáis entre eso y otros compañeros que trabajáis y todas estas cosas, un gran equipo, ¿no? ¿Qué recomendarías o consejos darías a personas que nos están oyendo, fisios, osteópatas, bueno, terapeutas, de cara a mejorar su consulta? ¿De cara a mejorar su consulta? Pues que intenten estudiar mucho, ¿vale? Yo diría, ¿sabes? Porque al final lo que te hace diferente es el conocimiento, aparte del trato, que también es importante con el nivel del paciente, la manera de eso, de relacionarte, de empatizar con él, ese es el conocimiento para que tú puedas ayudar. Entonces, no más formación es mejor a veces, ¿no? No tienes por qué estar formado en todo tipo de terapia, sino que lo que hagas, lo hagas bien, ¿vale? Que si eres un osteópata, que seas un buen osteópata, que estudies mucho, que leas, que tengas un buen conocimiento y que intentes aprender, estudiar, como dice ahora una alumna, ¿no? Patricia, estudiar, estudiar y estudiar para conseguir ser mejor. Yo creo que esa sería la clave. Y escuchar mucho, ¿vale? Sentarse, escuchar mucho y al final no dar solo lo que al paciente, solo escuchar a un compañero, lo que el paciente, lo que el osteópata quiere, sino llegar a un acuerdo, ¿no? Entre lo que yo quiero dar al paciente y lo que él quiere que yo le dé, ¿no? O que parezca que yo le doy lo que él quiere, pero de otra manera. Entonces, y luego intentar rodearte de un buen equipo, también lo que has dicho, multidisciplinar, ¿no? Que te puedan ayudar, pues en el caso de un psicólogo, un podólogo, un odontopediatra, o un pediatra, en el caso de un ginecólogo, ortodoncista, ¿no? Diferentes tipos de profesionales sanitarios, donde yo pueda derivar, ostometristas comportamentales, oftalmólogos, donde yo pueda derivar y ellos me puedan derivar sabiendo el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, tenemos un gran trabajo de divulgación también entre los propios profesionales sanitarios, ¿vale? Para saber exactamente, es decir, ¿qué hacen ellos, no? ¿Qué hace ella con un ojo, no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O muevo el ojo, ¿no? Lo desmovilizado. Yo cuando se lo explicaba a los optometristas, yo no muevo el ojo como lo que tú estás pensando. Y si lo muevo, no solo para hacer lo que tú estás pensando, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, yo creo que ese sería un buen consejo para los compañeros. Fenomenal. Y, como bien dices, una divulgación, ¿no? Para los pacientes y tal. ¿Qué consejos darías a los pacientes que buscan un buen profesional? Porque yo creo que estamos un poco todos cansados de pacientes que te vienen... Yo es que ya que me pongan un poquito de calor y que me den el masajito aquí o estirar por allá y tal, pues es que pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Mucha gente viene un poco cansada ya de este tipo de profesional, ¿no? ¿Qué en cuanto a los pacientes? ¿Qué les dirías, Erika? Pues te busquen a un terapeuta, ¿vale? Que por lo menos intente no solo ayudarles, sino explicarles también qué es lo que les sucede, ¿no? Es decir, lo que tú dices. Si tengo un dolor a nivel cervical, una contrastura crónica, como suelen decir, pero ¿por qué la tengo? ¿Por qué la tengo yo y no mi compañero que trabaja en el asiento de al lado, en el escritorio de al lado, no la tiene, ¿no? Que le puedan explicar y eso, que les sepan explicar exactamente qué les sucede con un dibujo, con una explicación, con una imagen, como sea, ¿vale? Pero que le digan exactamente qué es lo que le pasa, ¿vale? A lo mejor a veces nosotros, desde el punto de vista osteopática, es difícil poner un diagnóstico, ¿no? No es solo una tendinopatía del suplastinoso, ¿vale? Porque a lo mejor es una disfunción que viene de un dolor resferido, viscerosomático, una afectación metamérica. A veces el nombre no es tan sencillo, vamos a decir que es un desfiladero escapulotorástico, ¿vale? Pero explicarle bien, que busquen a alguien que les explique bien, que les escuche, ¿vale? Que se sienta a su lado, que le mire a la cara y que les diga lo que después está pasando. Y si no, puedo ayudarle, que sea sincero, que diga que no es capaz y que le diré a otro compañero. Es decir, si funciona bien, que no funciona, pues tienes que buscar a otro, que hay muchos y hay compañeros que trabajan muy bien, ¿vale? Yo a veces cuando viene gente a verme de sitios lejos, digo, ¿pero por qué viene? ¿Sabes? Tengo gente que viene a veces de recomendaciones, ¿sabes? De Extremadura es muy grande, sí que viene gente de más de dos horas de viaje. Digo, pero si yo tengo compañeros en Cáceres que trabajan fenomenal, mi compañero Agustín, mejor que yo, incluso digo, ¿por qué vienes a verme a mí? Bueno, porque me han recomendado, digo, tú vete, no eches el viaje, ¿sabes? Y que te atiendan allí, que te va bien, quédate allí, ¿sabes? Y al final los pacientes no son de nadie, los pacientes son de la búsqueda, ¿no? De su salud. Y si podemos ayudarles bien y si no, pues darles herramientas. Por eso yo muchas veces que digo cuando me dicen, gracias por curarme, yo no te he curado. Y yo te he curado tú solo, ¿sabes? Yo solo te he ayudado. Te he ayudado con mis herramientas, con mis consejos, escuchándote muchas veces, ¿sabes? Solo eso, solo a veces escuchar a la gente, ponerle una mano que le diga, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, que yo que trato muchos bebés y muchas mamás que vienen, que lloran, que no pasa nada, ¿sabes? Y las escucho, les cuento mis experiencias, solo las escucho, les doy un abrazo y la gente al final, con eso también ayuda, ¿sabes? Completamente. Eso es lo que hemos hablado antes. Esa ayuda hoy, esa ayuda de la que tú estás hablando, hoy tiene un nombre a nivel neurocientífico, que son efectos centrales o supraespinales. Y están muy en relación con la motivación y, bueno, en definitiva con la felicidad. Con lo cual, activas ejes neuroendocrinos brutalmente positivos para la salud integral de la persona. Así que, sí, hay que acompañar con todas estas herramientas que tú estás hablando. Bueno, pues fíjate, tenemos un pequeño programa en la Escuela de Osteopatía, ¿no? Que además es gratuito y que dura cuatro semanas, que es Apasiónate por la Osteopatía, así se llama, ¿no? Y, bueno, quien queráis es completamente gratuito, ¿vale? Así que, quien queráis, en el link, en el perfil de Instagram de esto, de aquí, de la Escuela de Osteopatía Internacional, lo podéis acceder y os podéis apuntar. Y, repito, es totalmente gratuito. Así que, bueno, si no queréis, chicos, alguien que quiera por ahí, han nombrado a Agustín. Agustín también lo he visto por aquí, está por aquí, ¿vale? Y, bueno, nada, tenemos muchísima gente por aquí, de muchos países. Así que, nada, daros las gracias a todos por estar aquí. Espero que os haya gustado este directo. Yo, de verdad, Erika, ha sido un placer estar. Sabes que te aprecio mucho y charlar contigo siempre es súper divertido porque eres muy amena. Eres muy amena y eres muy abierta y a pecho abierto, que decimos, a corazón abierto. Así expresamos todo. Así que, nada, gracias a todos y muchas gracias, Erika. A ti, gracias, Luis, a todos los que nos han acompañado. Espero que hayan disfrutado un poquito de nuestra conversación y espero verte pronto y a los chicos que se apunten a ver el gran reto, que vayan aprendiendo cosas y, a lo mejor, les pasa como a mí, una vez... Pero, ojo, ya hay un problema, que una vez que empiecen no podrán parar, ¿eh? Ese es el problema, tienen que empezar y ya no podrás parar de estudiar, de aprender osteopatía y de amar a esto que nosotros trabajamos todos los días. Ya no pueden salir de ahí, ¿sabes? Esto es un problema, ¿no? Porque yo, mi madre, como siempre estoy de curso, pues mi madre... Pero, hijo, ¿tú qué te pasa? Que eres el más tonto. El más curioso, sí. Muy bien, pues nada. Un abrazo, Luis. Un beso a todos. Feliz gracias. Gracias a todos. Un beso para todos. Hasta luego, chicos. Hasta luego.